Saludos a todos. Buenos amigos, buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Nosotros aquí, conversando con Ricardo López, agradeciendo su sintonía. Usted está conectado a Multimedios Amanecer, Cananga TV Televisión en sus manos. No olvide suscribirse a este canal para que disfrute de todo el contenido que le hemos preparado. Por Cananga Radio, por Facebook Live, YouTube. Esta plataforma, todos los días, tiene contenido para que usted disfrute de cada uno de los segmentos y programas que le estamos preparando. Hoy arranca la semana y la semana arranca con desafíos, la semana arranca con planes. Pero dicen los sabios que en el terreno de la práctica se van consiguiendo éxitos y fracasos. La realidad es que cuando hay continuos fracasos es porque la estrategia y el plan no son lo correcto y deben cambiarse. Cuando usted entiende que no dan resultados, deben cambiarse. Bueno, se puso en ejecución el cambio de vías en el polígono central. Con la intención de disminuir el congestionamiento vehicular, nosotros esperamos que eso dé resultado. Entendemos que lo que está haciendo la DGSEC puede, puede dar resultado. Algunas vías se están condicionando para que sea de una vía, están dejando algunas de doble vía. Y hoy vemos que hay muchos conos y oficiales y agentes de la AMED vigilando el cambio de vía. Es decir, le están indicando a los conductores que ya por ahí no se transita en esa vía. Es como una camisa de fuerza. Pero, vamos a ver el resultado de esa camisa de fuerza en el de venir. Eso más o menos se tomará una semana para saber si es efectivo o no. Esperemos que así sea. Ya se había hecho anteriormente el cambio de vía en el polígono central. En la López de Vega, en algunos tramos, se cambió a una sola vía y en otro se mantuvo la doble vía. Esperemos que dé resultado. Pero hay que esperar. Lo que parece que no va a dar resultado en el país, o no está dando resultado en el país, a menos que haya una intención, es la del toque de queda. Antes los tapones se trasladaban, cuando era hasta las 5 de la tarde, se trasladaban de 4 hasta las 6 de la tarde. Comenzaron las personas a decir que debía flexibilizarse el toque de queda. Bueno, se extendió hasta las 9 de la noche la prohibición. Pero que resulta, que al extenderse la prohibición hasta las 9 de la noche, también se le permitió a centros comerciales, llámense los supermercados y otros centros, laborar hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Entonces ustedes veían personas que iban a comprar a los supermercados a las 8 y media. Le daban las 9, 9 y 5 en el establecimiento, o le da. Salen hacia sus hogares y ahí viene el tapón. Nosotros que viajamos continuamente, ayer nos encontramos con un tapón desde la salida de los Alcarrizos hasta el kilómetro 11 en el que hay un reten. Pero en esa avenida hay 3 retenes. 3 retenes. Entonces, miren el tapón que nosotros lo tenemos listo en el que nosotros nos vimos involucrados. Ahí muchas personas quedaron atrapados en ese tapón. ¿Cuáles son los resultados de eso? Los resultados de eso son que muchos militares se cansan, dejan de lado y otros ya ustedes saben lo que va a pasar. Es un detalle en el que consumo de combustible en muchos casos vehículos que se quedan el problema con las ambulancias los que sí pueden transitar un pandemonio. entonces quiere decir que en prueba y ensayo están saliendo mal los resultados a menos que se quiera seguir con aquellos de la quema de combustible. A mayor cantidad de combustible se quema mejor para el gobierno más recurso mejor para los distribuidores de combustible más recurso mejor para los importadores más recurso mejor para la DGC más recurso peor para el pueblo peor para el ciudadano porque está diezmando y bajando su presupuesto algo deberá hacerse algo tiene que hacerse porque son medidas que uno dice caramba pero ¿por qué? la verdad es que hasta el momento no entendemos qué está sucediendo en el país las autoridades deben revisar muchas medidas porque hay descontento y entonces el colegio médico advierte sobre amenaza de rebrote de COVID ya ustedes escucharon al presidente del colegio médico dominicano Waldo Ariel Suero decir que a él no lo habían invitado y no lo han invitado a esas reuniones que se hace de el COVID la amenaza del rebrote del COVID como lo hemos dicho es una situación en la cual se debe dejar a la población que ellos decidan si enfermarse o no y le voy a decir porque aunque resulte drástico el comentario estuve en Santiago Rodríguez recorriendo muchas comunidades para ver cómo se estaba desarrollando el programa de vacunación de perros y gatos y cómo estaba trabajando el sistema de salud en todas esas comunidades bueno pues ayer domingo yo me encontré que en varios lugares en varias comunidades en Santiago Rodríguez las personas estaban tomando muchos jóvenes allí tomando y saben que fue lo particular nadie tenía una mascarilla nadie poseía una mascarilla quiere decir que esos jóvenes y esas personas que estaban allí son adultos y tienen plena conciencia de que hay una enfermedad que a los mayores lo puede contagiar y lo puede matar me van a decir que esos jóvenes que están allí no tienen padres no tienen abuelos no tienen tíos pero es una situación de conciencia ciudadana y ahí no se está invirtiendo recursos porque el decirle a las personas lávese la mano use mascarilla mantenga distanciamiento no basta no basta las autoridades las autoridades deben dar el ejemplo anoche veíamos la inauguración del torneo de béisbol en el que el presidente Luis Abinader lanzó la primera bola ahí no había distanciamiento ahí no había protocolo y ese es el ejemplo señores ya esto del COVID las personas no están acatando las medidas preventivas en su gran mayoría se nos anuncia que hay reinfección personas que como yo se reinfecta entonces hay un desafío para las autoridades de salud viene diciembre temporada fría baja baja del clima un medio efectivo y propicio para que el virus retorne con fuerza por eso dice el colegio médico que puede haber una amenaza de rebrote del COVID nosotros queremos y entendemos que del ministerio de salud pública se pueden estar haciendo todas las cosas para evitar que esta pandemia diezme la población dominicana señores son dos mil doscientos setenta y cinco muertos y el fin de semana aumentó el contagio la semana pasada estábamos hablando del control y la disminución de la tasa de positividad pero si no hay un llamado efectivo drástico no vamos a bajar esa curva no la vamos a bajar fíjense que inicio mi comentario hablando de la parte del tránsito para que la gente entienda que no debe transitar una vía las autoridades colocan obstáculos colocan cono y dos oficiales indicando que no se puede transitar por ahí y aún así muchas personas que pude observar le discutían a los militares a los AMED porque ellos querían transitar por la vía que estaba impedida de tránsito y conecto esto con lo que siempre planteado el sistema educativo en república dominicana ha fracasado pero ha fracasado no porque las autoridades así lo quieran parece que es una receta es una receta de los organismos y de los empresarios que son los que gobiernan estos países miren todos están dirigidos por el grupo de empresarios que quiere mantener el caos y le voy a decir por qué ahora sale un planteamiento de EDUCA recomendándole al MINER que ponga en práctica un modelo híbrido en el sentido de que tanto hayan clases presenciales como virtuales después que nosotros hemos hablado y hemos dicho bastante que debe cambiarse esa metodología y que retomemos en este momento la doble tanda educa los sectores empresariales después que se han beneficiado de todos los miles de millones de pesos que se han invertido en educación dicen que cerca de 20 mil millones de dólares que se ha invertido desde desde que se aprobó y se ha puesto en ejecución el presupuesto del 4% del PIB solo ha servido para tener más aulas para capacitar a los profesores pero que eso no ha servido para llevar una buena calidad en el aprendizaje y nosotros nos preguntamos cuál aprendizaje porque ni siquiera una buena memorización se le está dejando a los estudiantes para que tengan ¿por qué? porque aquí la memoria de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes es corta muy corta entonces si no retomamos la metodología educativa basada en tres palabritas no vamos a llegar para ninguna parte si no aplicamos el que como y para qué no hay forma de que este país avance en materia educativa claro y no puede avanzar porque el plan es ese el plan es ese a medida que nosotros tengamos una población cautiva en la cual no hay razonamiento y las personas van a ser como borrego mejor para los sectores de poder porque así pueden narigonear porque así pueden llevar porque así pueden hacer lo que ellos quieran lo que ellos quieran tener a los gobernantes a los presidentes y a los diputados senadores que ellos quieran porque hay una población que no va a analizar que no va a interpretar que no va a requerir que no va a exigir pero dice un viejo refrán que tanto tanto se aprieta la tuerca hasta hasta que se corre la rosca fíjense lo que pasó en el sector de los empresarios la doble moral fueron los empresarios que se opusieron y ustedes vieron todo lo que se hizo aquí para evitar que el tirano Danilo Medina Sánchez se repostulara que cambiara la constitución para que no hubiera reelección ah bueno pero ahora Pedro Brache por tercer periodo consecutivo se reelige en la dirección de los empresarios ahora los empresarios están divididos todas las instituciones en este país se dividen y se dividen porque por canonjías por los beneficios que le da el poder económico no así para beneficio de la ciudadanía sino el beneficio particular tenemos el caso de la fuerza del pueblo la que nosotros decimos que es una lavadora y siguen llegando más trapos sucios a la lavadora sí porque le voy a decir algo es moral es ético de una persona usar a un partido para llegar a una oposición y luego que obtiene esa oposición irse a otra organización con lo que obtuvo de la otra eso no es ético ni es moral pero no es ético ni es moral impulsar eso porque nosotros seguimos dándole rienda suelta al transfugismo hacemos las leyes y nosotros violamos las leyes entonces un país que se conduce de esa forma no puede llegar a términos buenos no podemos pensar en que vamos por buen camino y es a mi poco me importa que el PLD desaparezca como también la fuerza del pueblo pero debo pensar como político debemos tener instituciones fuertes instituciones que abogen y trabajen por el bienestar colectivo pero aquí solo se está pensando en el bienestar particular son insaciables son insaciables mucho más recursos cada día para unos cuantos y colocan a una persona a dirigir cualquier departamento o cualquier parte del estado y lo primero que piensa en en él en su beneficio particular en el de su empresa en el de su negocio sin pensar en el beneficio de unos cuantos pero lo que es peor usando y utilizando argumentos baladíes para que para justificar lo que no es correcto si seguimos transitando este camino la población dominicana tendrá que repensarse y le decimos a los gobernantes y le decimos a los políticos en el Perú en el Perú se han llevado cinco presidentes cinco presidentes de la corrupción ahora el presidente interino Manuel Merino renunció el pueblo se lanza a la calle protestando ese no es mi presidente si pero el presidente de ellos fue destituido por soborno con Odebrecht y una corrupción que no llegaba ni al medio millón de dólares oigan eso no llegaba al medio millón de dólares sin embargo aquí la corrupción con Odebrecht implica miles de millones de dólares y no hay un precio o por lo menos no hay una sentencia definitiva contra ninguno de los funcionarios que se benefició de los sobornos de Odebrecht y de los negocios de Odebrecht pero tenemos un pueblo incauto tenemos un pueblo en el que fiesta parranda y mañana gallo aunque no estén abiertas las galleras que podemos nosotros esperar de un país que se conduce de esa manera oiganme lo siguiente cuando un pueblo no tiene una buena educación es víctima es víctima del atraco es víctima del abuso del engaño y no tiene capacidad ni siquiera para hacer una buena inversión en el consumo que necesita hacer le están llevando la cabeza le están introduciendo como un chip de consumo pero no de analizar lo que consume no de analizar lo que consume usted lo ve la persona lo único que necesita es estar en el medio se divierte y bota el estrés cuando se toma una cerveza que dicho sea de paso aquel que consume bebidas alcohólicas se supone que lo debe hacer de una forma inteligente no para emborracharse no para perder la conciencia y el control de sí mismo debe autocontrolarse pero para hacer eso debe tener una inteligencia que es la que yo siempre he criticado por ejemplo hay un impuesto al selectivo del consumo de alcohol y entonces usted observa como estas empresas licoreras y cerveceras están anunciando bebidas sin alcohol pero el que no analiza el que no es inteligente dice bueno yo voy a consumir hoy cervezas y entonces usted lo ve que tiene el presupuesto de diversión y usted lo ve bajando fría en un supermercado en un colmadón con toda y pandemia bajando fría como dicen ellos entonces usted lo ve que tiene en una mesa entre tres o cuatro doce o quince cervezas tipo light ahora lanzaron una golden disminuyen el grado de alcohol para no pagar impuestos porque el alcohol el volumen de alcohol que está pagando los impuestos pero ellos disminuyen le ofertan a los colmaderos cerveza tipo light para inducir al consumidor a que consuma la cerveza light pero mantienen en el mercado la normal y esa normal disminuye la cantidad no le venden la cantidad que requiere el colmadero y lo inducen a darle bebida o dos o tres cajas de cerveza gratis para que compren más light claro porque el negocio de ello es vender más y pagar menos impuestos entonces tenemos un gobierno tenemos un estado que se deja engañar también porque es un engaño a los impuestos que deben pagar es un engaño es al selectivo del consumo de alcohol y si el volumen de alcohol por venta se disminuye porque yo estoy produciendo más cerveza light con menos grado de alcohol voy a pagar menos impuestos pero el aumento de mis ventas va a ser cada día mayor entonces hay que revisar esa ley esa ley hay que revisarla porque una cerveza light de impuestos no paga una igual que la normal las casas licoreras dicen bueno pero si yo tengo un ron que tiene 20 grados 25 grados déjame preparar uno a lo mejor con 15 grados yo pagaría menos aunque venda igual cantidad del producto ah pero eso lo van a hacer porque porque condicionan a un ciudadano a que no analice a que no sea crítico y oiganme yo estoy poniendo un ejemplo un ejemplo si porque este pueblo es bachatero este pueblo es merenguero este pueblo es reguetonero a pesar de que yo no no entiendo como una persona se puede pasar dos o tres horas escuchando reguetón y consumiendo bebidas alcohólicas de ahí sale la violencia y salen los problemas y de ahí sale una conducta agresiva busquen el contenido de la mayoría de los reguetones que ataca a la mujer pero también a las niñas a las niñas porque cuando una de esos de esos reguetones tiene como tema principal el que una niña vaya a visitar a la casa a un jovencito y que él se quede con ella consumiendo alcohol y consumiendo vino que es lo que le está dejando y eso es lo que están consumiendo los jóvenes ah pero tenemos un ministerio de la mujer tenemos un ministerio de la juventud tenemos que trabaja única y exclusivamente para que para chachara para castigar para hablar de que el abuso infantil que el abuso contra la mujer sí pero los colaterales que hacen daño a la población sobre el contenido de los medios de comunicación eso no se restringe decía una persona que a nuestros hijos lo están educando los medios de comunicación y los medios de comunicación los medios de comunicación llevan el mensaje distorsionado por ejemplo ahora que está la televisión transmitiendo las clases inmediatamente termina una clase entonces inicia un programa en el que hay tres o cuatro reguetoneros donde está el principio señores aquí necesitamos mayor control si es que queremos un país que pueda enrumbarse por el mejor camino así no es vamos a ver como nosotros vamos cambiando parte de todo esto que nos acontece nosotros queremos decir que más que logro del gobierno nosotros queremos cambio estructural en el comportamiento del pueblo dominicano cambio cambio estructural en el pensamiento del pueblo dominicano el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona hablará esta noche al país para transmitir para hablar de los logros en estos 90 días de gestión gubernamental vamos a esperar vamos a esperar ese discurso vamos a esperar esa prácticamente rendición de cuentas aunque no estamos en febrero pero es un ejercicio que el presidente quiere hacer después de esto nosotros queremos ver cuáles serán las medidas que se van a tomar para ir cambiando el rumbo que lleva este país porque nosotros no podemos seguir invirtiendo recursos única y exclusivamente en lo que a las autoridades le compete para que vean que están trabajando cuando una persona cuando un padre de familia tiene una necesidad perentoria en el entorno familiar trata de resolver eso por eso ustedes ven que esta sociedad está tan corrompida y está tan desvirtuada de los valores y de las condiciones que son normales que yo creo que este en el único país donde entidades bancarias anuncian planes de préstamo hasta para celebrar cumpleaños o préstamo para ir a veranear a irse a un resort o algo préstamos préstamos para la adquisición de un vehículo pero no hay una feria de préstamos para que los productores dominicanos adquieran maquinarias agrícolas para poder a producir este país entonces fíjense una cosa se anuncia la inversión de 30 millones en el malecón de San Pedro de Macorí escuchaba hoy al buen amigo Fernando Sibilio decir que por qué no se invierte en el drenaje pluvial en San Pedro de Macorí que desde que caen dos o tres gotas de agua aquello parece venecia y yo corroboro eso y digo caramba es verdad eso me recuerda a mí un un tema de campaña me parece que lo usó David Collado en el que planteaba que se va a corregir el drenaje pluvial y que los alcaldes no invertían esos recursos porque eso es sembrar el dinero y es verdad invertir en las alcantarillas en el desagüe es sembrar el dinero master darme un cambio retornamos en breve m m Ok, mi amor, déjame ver si yo entendí lo que tú me acabas de decir. O sea, que tú quieres que yo vuelva al mundo de donde Dios me sacó. Que yo estoy desperdiciando mi juventud y mi tiempo en los caminos del Señor. Yo estaba mejor antes. Pero, mi amor, pero si tú supieras... Una mujer que vivía en depresión. Tantos problemas en la vida, lo mío y lo agregado. Que no tenía identidad y me comparaba con todo el mundo. Que no salía de una enfermedad, mi siela. Y tomaba las peores decisiones porque no tenía ninguna dirección alguna. Y tú me dices a mí, mi amor... Que quiere que yo vuelva a ser la misma de antes. Pero de ellos solamente recordarme... Primer favor, le inda. Pero después que yo le entregué mi vida al Señor, yo soy la mujer más feliz del mundo. La paz, la tranquilidad que yo necesitaba me resolvió casi todos mis problemas, mi amor, y todavía queda. Aquí he visto la mano sanadora de Dios obrando en mi vida. Mi amor, I'm sorry for you, pero yo no voy a cambiar a lo pasajero por lo eterno. Al contrario, querido. Mejor yo te invito a que aceptes al Señor en tu vida. Porque así como Él lo hizo conmigo, lo va a poder hacer contigo. Y si no sabes cómo aceptar a Dios en tu corazón, tíranos por DM que nosotros te vamos a ayudar. Grupo Multimedios Amanecer. La plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Grupo Multimedios Amanecer. Grupo Multimedios Amanecer. Gracias por continuar en Conversando con Ricardo López. Ya cambio de clima y nosotros padeciendo de una rinitis alérgica. Grupo Multimedios Amanecer. Pero hay que continuar con esto. Sale la carta de Edi Olivares. Una carta en la que él pide que se levante la solicitud que hiciera al interno del PRM para poder aspirar a ser juez de la Junta Central Electoral. Una carta en la cual parece ser que él deja de manifiesto su descontento por el poco apoyo que obtuvo del gobierno y del partido para sus aspiraciones. Ni siquiera fue incluido en los 30 últimos finalistas. Y todo parece indicar que el acuerdo del presidente Abinader con Leónel Fernández se puso de manifiesto en la elección del presidente de la Junta Central Electoral. Lo que nos parece es que la orientación de poder que se está dando en República Dominicana deja mucho que desear. Porque se está premiando, se está premiando a una persona que no trabajó política y está cosechando todos los frutos de los que trabajaron política. Leónel Fernández Reina, expresidente en tres periodos por el PLD y que trabajando para desmembrar al PLD parece ser que el PRM y el gobierno le están reconociendo que gracias a él, el PRM y Luis Abinader en poder. Digo, es lo que muchas personas están entendiendo. Pero señores, es una mala señal que se le da al país el que una persona que no haya sembrado esté descosechando. Y se le están dando demasiados poderes y demasiadas facilidades a Leónel Fernández Reina desde el gobierno. Todo parece indicar que el candidato para la presidencia en el 24 lo va a apoyar el PRM y el gobierno que será Leónel Fernández Reina. O hay otra estrategia que yo no me la sé, porque en política uno lo que hace es analizar la política. Pero este juego político no lo estoy entendiendo. Así que cuidado con todos los poderes que se le están dando a Leónel Fernández Reina, que debería estar siendo procesado también por el caso Odebrecht. Debería estar siendo procesado también por el caso Odebrecht. Y ustedes saben que sí. No se ha vuelto a hablar de los supertucanos y no se ha vuelto a hablar de más nada. De corrupción que le atañe a Leónel Fernández Reina. Pero ese es nuestro país. No hay tiempo para más, así que nos queda solo agradecer que ustedes estén aquí conectados y conversando con Ricardo López. Sigan con la programación de Cananga TV. Nos veremos en la próxima. Gracias. Gracias.